Bienvenida a Silvio Nava, jefe de prensa de Atlético e historiador y a Gabriel Sansano, que viene con todo el material de San Martín para hablar del clásico tucumano, que se viene obviamente el programa es íntegro del clásico Vamos a encender la polémica Exactamente, tenemos la mecha En muy buenos términos, por supuesto Nico está preocupado porque sea en buenos términos Yo quiero que sea en buenos términos Y Cami quiere otra cosa Ah, no, no Cami quiere sangre Que termine todo en paz Vamos con los televisores Gabriel es un amigo Esperemos que digan eso al final del programa Antes que nada Transmitamos paz, Cami Antes que nada, le agradecemos haber venido A ver, se trata de hablar del historial Un tema que, a ver, para los hinchas parece ser algo de realmente debido a muerte cuando en realidad no tiene por qué nada hacerlo Es interesante porque se trata de historia De estudios, de partidos que se han jugado Desde, no sé, de 1915 si no me equivoco 1911 1911, incluso más, más antes Entonces es algo bastante interesante Pero por supuesto falible Porque estamos hablando de 1911 Porque estamos hablando de 1911 Los primeros partidos Entonces queríamos de alguna manera Que tanto Silvio como representante Atlético y Gabriel En el caso de San Martín Expongan cómo viene la mano El historial de cada uno Porque viene al caso que no coinciden Los historiales En fin, parece que hay 80 historiales del clásico tucumano No, es muy fácil Digamos, los historiales se miden por partidos oficiales Los partidos oficiales son los que están regidos por una federación, liga O alguna asociación En el caso, estamos hablando de la Liga Tucumana de Fútbol La primera liga que era de fútbol Después hablar de la Federación Tucumana La Federación Tucumana tenía hasta 3 y 4 torneos por año En algunos casos era el torneo de honor El torneo competencia, el torneo anual También se jugaba el torneo absoluto En algunos casos se llamaba el torneo de honor Se llamaba preparación Después viene la Liga Tucumana de Fútbol Y lógicamente los torneos de AFA Entonces todo lo del historial se tiene que estar regido Por lo que son partidos oficiales Es el criterio que se usa en todos los clubes del mundo El partido por los puntos Regido por una federación Es el que tiene que figurar en el historial Tomando en cuenta eso, podríamos poner la placa Que Silvio nos alcanzó Sus totales El total de Atlético Ahí están los dos Están juntos los dos Bueno, en el caso nuestro En el caso del historial Ha habido una investigación muy integral Desde parte de Sebastián Lampasona En la cual hemos llegado a estos números Tomando todo lo que decimos No tomando la Copa LEN Como en algún caso se tomó en algún historial Inicial que el diario publicó hace algunos años Si no tomando solamente los partidos oficiales Y llegamos a este número Que son 282 partidos jugados De los cuales Atlético ganó 100 San Martín ganó 94 Y empataron 88 partidos ¿Cómo llegaron al número? ¿De dónde fue la base de datos? Digamos, en la que se apoyaron para armar Después le vamos a preguntar lo mismo a Gabriel ¿Cómo hicieron para armar su propio historial? Bueno, todo se realiza desde una investigación La investigación se realiza en las fuentes que tenemos Que son el diario El Orden Que es un diario que viene del siglo XVIII Del siglo pasado iba a decir Del siglo XVIII Y que estuvo vigencia hasta la década del 40 En la cual hay ejemplares completos Tanto en la biblioteca de Miguelillo Como en la biblioteca, el archivo de la provincia Y lógicamente el archivo del diario La Gaceta Que es un archivo muy completo Que está de la fundación del diario Hasta estos días Así que bueno, se ha hecho una investigación De muchísimos años La cual Roberto, en el caso de San Martín Como Sebastián, como yo también que la hice En algún momento Que Sebastián completó todos los datos Muchísimo tiempo Muchísimos datos Y en el caso nuestro Yo he tenido la oportunidad Que Roberto me ha pasado los datos que él tiene Y yo he chequeado la investigación de Sebastián Con la de Roberto Y dan exactamente igual Son los mismos resultados Están chequeados partido por partido Y en ese caso también No se cuenta la Copa LEN Que es una copa amistosa Estaba claro Que era la primera diferencia Que había de aquel historial Que publicó el diario hace algunos años Contaba la Copa LEN Como una copa oficial La Copa LEN fue una copa amistosa Ahora Gabriel, perdón Las fuentes en las que se basan ustedes Son las mismas Son parecidas Sí, el diario La Unión El diario El Orden El diario La Gaceta También por supuesto Apelamos a algunos testimonios Yo, la primera diferencia Que voy a marcar Desde ya que el trabajo Que hicieron Silvio Podemos ver la placa Todo es absolutamente Correcto En muchas cuestiones Pero hay unas cuestiones de criterio Con las que yo no coincido Nosotros, pues somos un equipo De trabajo también Con Ramiro Villa Con Charlie Bonora Y hay todo un equipo Para mí la oficialidad De la Copa LEN Me parece una discusión Que hoy No tiene demasiado sentido O sea, discutir 70 años Después la oficialidad De un torneo Que se jugó Durante 14 ediciones ¿Sí? Me parece que no tiene Demasiado sentido Yo he recabado Algunos datos Sobre la Copa LEN En los mismos diarios Crónica de la época Donde se habla De un torneo Prestigioso De una Copa Tradicional Donde se habla Del entusiasmo Del público A cancha llena Entonces me parece Que la discusión Más por un concepto De oficialidad Que me parece pertinente Porque siempre Que se estudia historia Hay muchos criterios Para tener en cuenta Y me parece Que es discutible Incluso Que me parece Y habrá posibilidad Que se pueda discutir Pero nosotros Estoran los datos Que hemos tenido Que hay otro instrumento Muy importante Para cualquier historiador Que es el testimonio O sea Alguna vez Yo tuve la oportunidad De hablar con Algunas de las personas Que asistieron A los estadios O que pudieron jugar Esos partidos Y era un partido Realmente importante Entonces llamarlos Amistosos hoy No me parece justo Ni para los jugadores De San Martín Ni para los jugadores Atléticos en esa época Que también ganaron En su momento Algunas de esas ediciones Y que lo jugaron Realmente No vamos a decir De vida o muerte Pero con toda la seriedad Que merecía el caso De hecho hay algún recorte Por ahí que tenemos Que dice Que la Copa LEN Estaba pensada Justamente para que Los dos equipos Tengan la mayor Pongan lo mejor De sus recursos En la cancha Eso por un lado Es la primera diferencia Y después nosotros Si tenemos algunas diferencias También En cuanto A donde se hace El corte De la investigación Yo entiendo Que en el año 86 Se producen Los últimos partidos En la Liga Tucumán Tucumana Previo a que San Martín Y Atlético Empiecen a disputar Con sus primeros equipos Los partidos Por AFA Pero a su vez Ya antes de eso Había habido situaciones Por esto digo Que los criterios Por ahí son siempre discutibles Había habido situaciones Previas En la década del 70 Por lo menos Tenemos registro Tres partidos Con triunfo de Atlético Donde San Martín Donde San Martín Estaba disputando El Nacional El mismo día Y puso Su segundo equipo En Liga Tucumana En lo que era La Federación Tucumana En ese momento Entonces también Es discutible A donde hacemos El corte La Liga Tucumana Hasta el día de hoy Se sigue disputando Y hay clásicos Nosotros tenemos Un trabajo hecho Posterior A la reestructuración De AFA Y a la llegada De San Martín Y Atlético A los torneos De AFA Digo El B Nacional Primera División Federal La Argentina Que le fue tocando Jugar a lo largo De los años Desde el 86 Para acá Y tenemos Ese trabajo hecho Y también tenemos Que por ejemplo En el año 68 En el 70 Y en el 73 Hay tres clásicos Que San Martín No juega con juveniles Por la Federación Que están contabilizados Como clásicos oficiales Lo son Pero San Martín Tenía el primer equipo Jugando en un caso En la cancha de Lanús En otro caso En la cancha de gimnasia De Jujuy Y en otro caso No estoy recordando Exactamente dónde Pero están recortes Entonces Es por eso Me parece un poco Que se puede Trabajar Discutir Charlar Clásico a clásico Más que Ser tajante Y me parece Que la Copa Len Tiene relevancia histórica Que no se puede Hoy Borrar de un historial Ahora Se puede dividir Se puede dividir En materia de un historial Pensando personalmente Que Para nada Claro Para nada Debería ser tan tajante Y todo debería ser distinto Pero se puede dividir Entre relevancia Y oficialidad O sea Podemos hacer esa división O en tu caso No se debería Es que hay un concepto De oficialidad Que tenemos hoy En el año 2018 Que no necesariamente Ha sido el mismo antes Entonces cuando uno Cuando uno aplica Un concepto actual A otra época Tiene que tener cuidado Con eso Digamos Pienso yo Para cualquier ámbito De la historia Porque no siempre Se aplicaron los mismos conceptos Digamos Y las mismas Y los mismos criterios Yo entiendo Por lo que he leído Sobre la Copa Len Que la Copa Len Se jugó con la mayor De las seriedades En cada una de sus ediciones Con diferentes resultados Con diferentes resultados A veces ganó Atlético A veces San Martín Pero con la mayor De la seriedad A mí me parece Que requiere Un poquito De estudio mayor El decretarlo O no Oficial Y tengo Además Algún recorte También que traje Por ahí Dando vuelta Por ejemplo Hay un libro Que es de los pocos Que hay escrito De la historia Del deporte de Tucumán No hay tanto Hay algo Pero no tanto De Antonio Beneján Que fue ni más ni menos Que editor de deporte De jefe de deporte De la Gaceta Durante más de Así es De 30 años Si no me equivoco 40 tal vez Y ahí vemos Él en su libro Considera la Copa Len Como un torneo importante Y es el único listado De partidos Que hay entre San Martín Y Atlético Lo pone a la Copa Len O sea No pone ningún partido De la Federación Ni ningún partido De la Liga Ni ningún partido De nada Si pone ese listado O sea Me parece que tenía relevancia Bien A ver Silvio ¿Qué podés decir? A ver Primero Comenzamos por ahí Desde el principio De lo que dijo Acá Gabriel La Copa Len No fueron 14 ediciones Solamente Fueron muchas más Y fue creado Como amistoso Como amistoso Previo a los torneos La oficialidad O sea Gabriel habla De seriedad De los partidos Atlético de San Martín En la mayoría de los casos A los amistosos Los ha tomado Como partidos serios Si no tomemos Los últimos partidos amistosos Que han sido Los últimos años Y han sido partidos Tomados con seriedad Y en su mayoría Con los primeros planteles La Copa Len Fue creada en su momento Por el gobernador Bascari Y fue creada Como una copa amistosa Y con un sentido De recaudar Eso está claro Y hay varios recortes Que yo traje En los cuales El diario La Gaceta Y el diario El Orden Lo ponen Como una copa amistosa Como una copa Previa a los torneos O posterior En algunos casos Se jugaba Una vez finalizados Todos los torneos De la federación Y no existe En el mundo Torneo de dos equipos Porque no estaba Si bien la federación Como en el caso de hoy La Liga Tucumana De fútbol Provee los árbitros Provee las cosas Pero no tienen La oficialidad De un partido Por los puntos Entonces no se puede Tomar un historial Desde la base De que era un partido Importante era Seguro Los clubes Lo tomaban con seriedad Pero no era Un partido oficial Por los puntos A ver Yo decía ahí Muchos Parece que hay muchos Historiales Porque decíamos A ver Veamos la placa Si podemos ver La placa Desde el historial De acuerdo a Silvio Nava De acuerdo a Gabriel Sanzano Si la podemos ver Nuevamente Bueno Silvio Nava Dice que se jugaron 282 partidos Gabriel Sanzano Oficiales Oficiales Exactamente Gabriel Sanzano 290 Ahí hay 8 de diferencia Según Nava Atletico ganó 100 San Martín 101 Sanzano Dice que ganó 101 Empataron Según Nava 88 ocasiones En este caso Sanzano dice que empataron En 90 Y según Nava San Martín ganó 94 veces Y Atlético 99 Según Gabriel Sanzano Podemos coincidir Que es un historial parejo En eso Si Como normalmente Son los historiales De los clásicos Pero a ver Los historiales De Boca River No se ponen La copa de verano Que juegan todos los años En Mar del Plata O en Mendoza O donde se pone A ver Espera un minuto Gabriel Tenemos también Un historial Que hizo el diario La Gaceta Algunos compañeros Con Hace algunos años Publicó este historial De acuerdo a Lo que decía Silvio A los diferentes ejemplares Que hubo a lo largo De estos años En la provincia Al archivo del diario La Gaceta Y con la colaboración De historiadores De ambos equipos Bueno acá Decíamos Según el diario La Gaceta 293 partidos jugados También hay diferencia Con el que dice Tanto Gabriel Como Silvio Atlético ganó 100 Hubo 90 empates Y San Martín Ganó 103 ¿Por qué creen que Hay en este caso O sea Son tres historiales Y cada uno Tiene cosas diferentes El historial De La Gaceta Con todo el respeto Que me me hubiese Fue utilizado Desde A mí me tocó Me invitaron A compartir Ese suplemento Yo compartí Muchos datos Inclusive fotografías Con ese suplemento Que sacó La Gaceta Que fue Un muy buen trabajo Que se realizó Se realizó Desde Las estadísticas Que tenía Roberto Una investigación Muy buena Pero bueno Ese historial Perdón Hablamos de Roberto Siempre Roberto Albornoz Que es el historiador De San Martín Y que es el que colaboró En el suplemento Del diario Ese suplemento Y que coincidimos Acá con Gabriel Y con Ramiro Que está fuera de cámara De que ha tenido Omisiones Y algunos errores Inclusive Hasta resultados Al revés Seguramente por errores De tipeo O algo así Hay omisiones De partidos Partidos que no están Así que bueno Por ahí El número final Que vos tomás De la misma edición Del diario Impresa Son diferentes Tomando partido Por partido A lo que realmente Dice el resultado final Del historial Por eso te digo Es normal Por ahí Que ocurran esos errores Pero están Los errores están ¿Querías decir algo? Sí, no Coincido Hay errores En ese historial A mí ya de entrada Me parece muy bien Que se investigue Y que se discuta Que se debata Seguramente Como cualquier Análisis histórico Tendrá Un montón de dudas Un montón de puntos de vista De parte de entrada Me parece bien En ese historial Por ejemplo Hay algún partido Como uno del año 39 Que nunca fue programado Por ejemplo Una final Una supuesta final En realidad Por ahí también Teníamos El recorte De un momento En el que San Martín Si ganaba Un partido El Bois Iba a jugar Un desempate Con Atlético No lo gana Lo pierde Reclama los puntos Pero claramente En su nota Dice que de ninguna manera Iba a acceder A jugar el desempate Porque el título Lo había ganado Atlético En buena ley Sin embargo Ese partido Figura como Un partido No, no, no Aclaremos algo Gabriel Perdón que interrumpa No es que figura La federación En ese momento Toma la resolución Federación Implica todos los clubes Que jugar Toma la resolución Que ese partido Del año 39 Lo gana Atlético En Tucumán En una escritoria Como quieran decirlo Pero lo gana Atlético En Tucumán El partido No fue programado Pero lo declara Ganador En realidad El partido Fue programado Y lo declara Ganador Atlético En Tucumán Desde ese punto Ese partido Es válido Incluso hay Algunos No estoy tan de acuerdo Porque hay algunos Recortes que muestran Que otros partidos Fueron programados En el de San Martín Atlético Pero al margen De eso A la hora De estudiar La historia Cuando lo vemos Podemos diferenciar Claramente Entre un partido Jugado Y un partido Que directamente Los equipos No asisten a la cancha No hay planilla No hay árbitro No hay nada Me parece que Justamente requiere Que hagamos Una revisión seria Ahí hay un recorte Por ejemplo Volviendo al tema Del Copa Lent De una página Atlético Que en algún momento Consideró Como válido Pero al margen De eso Hay otra discusión Que a mí me gustaría Tener también Por debate Más que discusión Que es Me parece el partido Que se está por dar Ahora Se da en el marco De AFA Generalmente Cuando uno revisa Los historiales También se tienen En cuenta El marco En el que se juega No sé Difícilmente Se encuentren Los clásicos De las ligas locales Cuando se revisa Un historial De Talleres Belgrano O de Central Y Newell ¿Por qué digo Hago esta diferenciación? Porque me parece Que en la liga Tucumana Si requiere Que se haga Una investigación Más seria En el sentido De En el 86 No dejó De existir La liga Tucumana Que es lo que decía Al comienzo Se sigue jugando Hasta el día de hoy Hay que ver Eso Hay que ver Qué valor Se le da Eso a la historia Seguramente Menos Que en otros casos Es probable Probable que demos Menos Pero a su vez También eso requiere Ir hacia atrás Hacia momentos En los que Por ejemplo Yo tengo registro 3 de San Martín Y tengo un cuarto En el año 85 Que termina 2 a 2 En el que San Martín Jugaba 3 días después Una definición con estudiantes Y lo jugó Mezclado Disculpa Gabriel Antes que te sigas Desplazando Con respecto a eso Eso es una duda Que tengo Los partidos Que se siguen jugando En la liga local ¿Van al historial? No van En el año 86 Atlético Tucumán Deja de jugar La liga En realidad deja de jugar Unos años En la liga Tucumán de fútbol Lo comienza a hacer Tres años después Lo que hay que tomar En los historiales Son los primeros representativos En el caso Que dice Gabriel De aquellos años 70 En los cuales El campeón De la federación Y después de la liga Tucumana Era el que iba a jugar En el nacional Y seguramente Por ahí el segundo Iban regional Y por ahí clasificaba Y por ahí no En algunos casos Estaba invitado Como fue San Martín En el año 73 A los viejos nacionales Se daba esa situación De que el campeonato De la federación O el de la liga Tucumana Había que poner El primer representativo O poner un equipo Alternativo Porque se daba el choque Pero ese Era el primer alternativo Era lo más importante Que jugaba ¿Qué hacemos Con un partido Como el 5 a 1 En el cual San Martín Estaba en la liga Y Atlético Que no estaba en la liga Le pone el primer equipo Representativo Bueno Es una zona gris Pero esa es una zona gris Para nosotros Es un partido Que no estaba En nuestro primer representativo Y si bien Terminó ganando Atlético 1 Y San Martín el otro En el cual En el historial No variaría mucho San Martín Si lo tiene que tomar A mi criterio Como un partido oficial Porque era su primer representativo Sin embargo Vos lo ves En los historiales Y en los historiales De San Martín Seguramente que sí A ver En los historiales Que tiene San Martín No lo toma Y era su primer representativo Por eso te digo Hablo de esa zona gris En ese En ese puntualmente En ese partido Del año 2003 Me están matando Nos vamos a una pequeña tanda Y volvemos a la liga Volvemos al piso Y creo que está claro Con un lindo debate De por qué Es lindo conocer La historia Más a fondo Digamos De los dos grandes De la provincia Bueno Está claro Que en muchos lados Salió el primer clásico En primera No No es el primer clásico En primera Porque ya hubo Enfrentamientos En los viejos nacionales Claro Sí En primera división Los primeros nacionales Son tomados como torneos De primera división Seguro Sí, sí En muchos lados Se habló del primer clásico Sí Se podría tomar como el primer clásico En la Superliga Exactamente Sí, de hecho es así Pero en primera división Ya se jugaron Los viejos nacionales Si no me equivoco 11 partidos Creo que están jugados Y bueno Entonces esos son tomados Como válidos Lógicamente Ahora pregunto ¿No hay forma ¿No hay forma de hacer Una lista Un historial Una estadística En conjunto Los dos? Por supuesto ¿Tiene que haber Una y una? Sí, sí No Se puede trabajar Se pueden aunar criterios Se puede charlar Se puede consensuar Todo es discutible Hay criterios Que yo no creo que tengan que ver Con un lado u otro Porque me parece Que son simplemente Cristerios de diferencia De donde se pone El foco de atención Y de algunos conceptos Nada más Que aclarar No creo que tenga que ver Con un lado u otro O por lo menos Yo no lo vivo así Me parece que Con Silvio Por supuesto Tengo el mayor De respeto por él Él lo sabe Se podría tranquilamente Charlar Hablar de un montón De cuestiones Podríamos investigar Se podrían buscar Además Más testimonios Más cuestiones Y se podrían llegar A conclusiones Hay Para mí Como siempre Que se estudia historia Muchos grises En el camino Y muchos lugares Que tienen que ver También con subjetividad Con puntos de vista Entonces No me parece Que se pueda llegar Siempre A un solo punto de vista Ni una sola respuesta Ni a una sola solución Me parece que está bien Que haya alternativa Me parece que está bien Que haya debate Que haya discusiones Porque pasa siempre La historia No es una ciencia exacta No lo es Es una ciencia humana Social Que se estudia Desde perspectiva Y desde punto de vista Les pregunto a los dos ¿Es propio esta confusión Del fútbol Y del interior? Porque el otro día Lo charlaba con Silvio Maberino Periodista especialista Estadística Y nos decía Que el clásico Tucumano No es el único Que tiene este tipo De problemas Que la mayoría De los clásicos Del interior del país Surgen esos problemas Por las ligas De orígenes Que es Como una historia A la parte A los regidos por AFA A los torneos A ver Yo tengo Lo charlábamos Y lo charlábamos También antes Fuera de cámara Yo creo Que los clubes Del interior En este caso Atlético de San Martín Como muchos otros Clubes de Tucumán Se hicieron grandes Por lo que le tocó Jugar en su momento Lo que tocó jugar En su momento Era La vieja liga Tucumana de fútbol Que se fundó En 1911 Después la de 1915 A 1918 La federación Que fue Del año 1919 Hasta 1976 La liga tucumana De 1977 Hasta que Atlético Y San Martín Les tocó despegar Y llegar a un Nacional B Donde su primer Representativo Jugaba eso Entonces Es toda una etapa De crecimiento De los clubes Y que hicieron Que se hicieran grandes A través Jugando eso Por eso yo creo Que no hay que Desvalorizarlo en absoluto A todos esos partidos De aquellas épocas Hubo grandes partidos Con muchos goles Era una fiesta En Tucumán Se lo vivía De la misma manera Como hoy Se lo va a vivir El domingo Entonces yo no creo Que haya que Por ahí hacer Hasta una diferencia En lo historial Lo que vos decís Lo que dices Mi tocayo Silvio Justamente Yo también lo charlé Con él Y hay también Un problema En Córdoba En Rosario Pero se habla El problema es En cuanto a Que por ahí No hay La base de datos Claro Por ahí los registro Ojo Ha costado mucho Cuesta mucho Investigar en Tucumán La historia Sobre todo del fútbol Por el poco material Que hay Pero bueno Se lo ha logrado Se lo ha logrado Tanto en San Martín Como en Atlético Creo que los criterios Son diferentes Yo creo que el criterio Que nosotros aplicamos Yo creo que es el correcto El que aplica Atlético El que aplica El historial Que yo estoy presentando Que no es un historial De Silvio Nava Es un historial Realizado por investigadores Atléticos En este caso Sebastián Y que yo Me ha tocado La posibilidad De revisarlo Inclusive con el trabajo De Roberto Albonoc Que es el historial De San Martín Y he visto Que hay concordancia En todos los resultados Así que en ese caso Yo creo que sí Se puede revisar Por ahí muchas cosas Como se ha ido revisando En el caso del fútbol Nacional Ha pasado con el gol De la Bruna Se ha descubierto Un gol de la Bruna Y ha igualado a Erico En 293 goles Y eso ha sido Un descubrimiento De investigadores Así que en ese caso Digamos Se puede seguir investigando Y seguir viendo Un montón de cosas Pero el criterio Creo que tiene que ser Uno solo Y es el criterio Que se aplica Que aplican normalmente Todos los investigadores Del fútbol ¿Está de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo En que se puede De que no hay que desvalorizar Los partidos Que se jugaron En el marco De los torneos locales Teniendo en cuenta Las limitaciones del caso O sea Y poniendo Cada situación En su contexto También El partido El primero La primera diferenciación Que voy a hacer Es Digamos Hay clásicos Que están contando En la historia Antes de que fueran Clásicos rivales También O sea Que no se jugaban Como clásicos Se jugaban Como dos rivales Comunes y corrientes Que después Al correr de los años Fueron tomando Una rivalidad Y por supuesto Cambió la manera De disputar esos partidos Eso es lo primero Que habría que pensar Otro por ejemplo El primer clásico Del que se tiene el registro O el primer partido Entre Atlético y San Martín Antes de que sean rivales De 1911 San Martín no había cumplido Dos años de vida todavía Atlético no había cumplido Diez Y no está mal Que se lo tenga en cuenta Ocupa un lugar De la historia Por supuesto Pero en una liga Tucumana Que tenía jugadores Que jugaban en tres O cuatro clubes A los equipos Lo completaban Los dirigentes Jugaban siete U ocho jugadores En algunas canchas Se retiraban Tres o cuatro clubes A la mitad del torneo Bueno pero eso pasó Hasta muchos años después Si vamos por eso Entonces habría que borrar Una parte importante De la primera década Bueno por eso digo Hay que tener en cuenta Y no es comprobable Lo que vos decís De que era así No bueno Hay registro Nada de lo que estamos diciendo Es 100% comprobable Todos son confiar En los documentos que hay En los registros que haya Pero si Por eso digo O sea vos desvalorizas Un clásico Porque no era clásico No lo desvalorizo para nada No entonces A ver el criterio Que estás aplicando Vodo en un historial No es el correcto No Disculpame Gabriel Yo opino Simplemente que El historial Entre San Martín y Atlético Tiene distintas visiones Una de las visiones Es cuando empiezan a ser clásicos Estamos hablando De la historia de clásicos Estamos hablando De la historia de dos equipos Que llegaron a ser clásicos Con el tiempo Nadie nace Naciendo clásico Del otro equipo El clásico se va dando A medida del tiempo Pero por qué desvaloriza Ah bueno Desde tal punto Comienza a ser clásico Y de ahí contemos No hay que contarlo Del primer día en que se jugó De hecho estamos hablando Que en mayo de 1912 Exactamente El 28 de mayo de 1911 Se jugó el primer partido Y está registrado Por supuesto Y ojo Se jugaron dos partidos En 1911 Que el otro partido Lo ganó también Atlético Pero no hay registro Y por eso nosotros En nuestro historial No lo ponemos Ponemos solamente El que está registrado Bueno Pero ahí vamos Al concepto de oficialidad Nuevamente De una liga tucumana Que no estaba Ni siquiera Afiliada A una institución Todavía oficial Al golafa La federación También pasó muchos años Que no estuvo afiliada Lo que es el historial de AFA Porque nos parece Que San Martín Compiten en sus primeros equipos Entonces Y sus segundos equipos Están jugando en la liga Y si hay un historial ahí Para jugarse en la liga El equipo de reserva Sí Como pasó en otras épocas Con San Martín y Atlético Pero era el primer representativo Porque era De esos campeonatos Podían llegar a clasificar A los próximos nacionales A ver chicos Vamos a seguir Va a ver Que te va a hacer los programas Un debate Lamentablemente Tenemos que cortar Lamentablemente Nos quedamos sin tiempo Pero bueno Antes una tanda Una pequeña tanda Y volvemos Bueno más allá Es un debate Muy lindo Quizás para darle Un programa completo Pero bueno Más allá de las diferencias Creo que Es momento de bajar Un poquitito los decibeles Sobre todo Por las cosas Que se están viviendo En el fútbol Y teniendo en cuenta Que se viene un partido Muy importante el sábado ¿Qué mensaje le pueden dejar A la gente En esta previa? Bueno Ya Ya digamos Que el fútbol argentino Ha vivido una jornada Horrible Negra En Riverbox En un partido Que debería haber sido De lo mejor O de lo más importante De la historia Dentro del fútbol Y yo no soy hincha De ninguno de los dos Y sin embargo Quería verlo Quería disfrutarlo Y bueno No tenemos que caer En lo mismo Creo que San Martín Y Atlético Con los años Han sido ejemplo En muchas ocasiones En otras lamentablemente No Esperamos Yo espero Y tengo la ilusión Como Como hincha De San Martín Que vuelvan los clásicos Con dos hinchadas Que vuelvan a convivir Yo quiero volver a eso Sé que es una utopía hoy Volver a eso Que me contaron Alguna vez Que Silvio Por ahí lo puede haber vivido De la gente Haciendo apuestas En la calle La Prida O en la calle Pellegrini Mezclada Las dos hinchadas Sin pulmón Sin 3000 policías Simplemente la gente Hay anécdotas De Jacinto Eusebio Roldán Debutando en un clásico Haciendo goles Haciendo goles Y volviendo en colectivo A la cancha A la casa Con la gente de Atlético Y que nadie Ni siquiera Le diga nada Eso Yo quisiera volver Y espero que a partir De este sábado Empecemos el camino Hacia eso Dame el ejemplo A él le toca a Atlético Silvio Sí, lo mismo que Gabriel La verdad que desde mi caso Desde dirigente Directivo del club Hacer también extensivo El deseo De que sea una fiesta De que realmente Haya un buen comportamiento Del público Que en la calle También Las diferencias Si vemos pasar Un hincha de San Martín Con camiseta de San Martín O uno de Atlético Que no haya ningún tipo De problema Que solamente Por ahí no pase De una cargada Porque bueno La verdad que el fútbol Tucumano Ha crecido mucho En los últimos tiempos Y tener un clásico Tucumano Creo que es La frutilla del postre Así que ojalá El mensaje De tranquilidad Y sobre todas las cosas De que sea una fiesta Bueno Disfrutemos todo Exactamente Le agradecemos Y lo invitamos a ustedes Y a la gente también A ver el jueves A las 21 El bar Asado Bar clásico Un asado Es un programa especial Un asado Con jugadores de Atlético Y de San Martín Era más interesante Era más interesante Eso Pero bueno Dieron el mensaje Que ustedes Exactamente Y eso me parece Lo importante Seguro Nosotros tenemos Un hacktack En nuestro sitio oficial Que es rivales No enemigos Creo que es un hacktack Que hay que ponerlo Hoy más que nunca En vigencia Y bueno Que sea ese el mensaje Sobre todo como anfitriones Seguro Seguramente que sí Tenemos muy buena Onda con el departamento De San Martín Nos hemos recibido muy bien Siempre los medios partidarios Cuando han ido Y el domingo No va a ser El sábado No va a ser la excepción Ojalá que así sea Bueno Le agradecemos nuevamente Muchísimas gracias Silvio Y a ustedes también Por estar siempre Del otro lado Nosotros nos volvemos A encontrar el lunes El jueves El jueves El jueves Vean el programa Nosotros acá Volvemos a estar el lunes A la 21 Para repasar todo Lo que va a ser Esta fiesta Del fútbol tucumano Gracias Aficiaron este programa Caja popular de ahorros De todos los tucumanos Palpitos